Amadísimos hermanos, muy buenas noches. Llegamos hasta este momento por pura misericordia del Señor. Debemos caer en cuenta de esta bondad. Te pregunto, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Este día también lo has recibido por gracia de Dios. Demos gracias. Demos gracias. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconozcamos humildemente ante el Señor nuestros pecados. Ha sido viernes, hemos ayunado. ¿En qué sentido hemos hecho este ayuno? Bueno, si lo has hecho, buscaste reconocimiento de otras personas. Porque puede ser que nos busquemos a nosotros mismos. Y toda la palabra de Dios nos está trabajando interiormente para que no vivamos para nosotros mismos, sino para el Señor. Ahí está el motivo, la clave de nuestro examen de conciencia. ¿Cómo ha sido este día? ¿Hemos servido de corazón a los demás? ¿O nos hemos servido a nosotros mismos a costa de los demás? Pidamos perdón, ofrezcamos el perdón para que entremos con un corazón purificado en este descanso. Digamos juntos, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¿Cómo has pasado este día? ¿En angustia, en desolación, has tenido momentos difíciles, preocupaciones, a causa de toda esta pandemia o situaciones económicas que hayas vivido? Tienes, de verdad, pregúntate si tienes alguna angustia en este momento. Déjame decirte con el corazón. Cuando yo, este angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, te lo suplico. Necesito estar junto a ti. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Mi alma tiene sed de ti, mi ser te anhela. En desierto y sequedad, allí estarás. Y podré ver tu poder, veré tu gloria. Y en tu nombre yo mis manos alzaré. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Dile con toda el alma, y tú transformarás mi ser. La noche del viernes, el salmo nos ayuda a entrar acompañando a Jesús en el descenso al infierno, o sea, en la noche. Porque él nos ha rescatado desde el primer, el primer Adán, y ha descendido al infierno para sacarlo. Esa noche, en esa actitud, es que rezamos juntos este salmo 87, acompañando a Jesús en ese descenso. Porque viene el sábado, que es como el día de silencio, de contemplación, de espera, para llegar a la noche, es el trido pascual, de la vigilia pascual, de la resurrección, al alba el domingo, que es ya el domingo en la noche, la víspera. Con esta actitud te invito a rezar este salmo, que puede responder a todas esas situaciones que hoy estás viviendo en ese acompañamiento del desierto, de la soledad que causa la muerte. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llegué hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está colmada de desdichas, y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Todo el día te estoy invocando. Tendiendo las manos hacia ti, ¿harás tú maravillas por los muertos? ¿Se alzarán las sombras para darte gracias? ¿Se anuncian en el sepulcro tu misericordia, o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla, o tu justicia en el país del olvido? Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio. Tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí, amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Del profeta Jeremías. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, Señor, Dios nuestro. Digamos juntos con el corazón. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Todos, te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Señor Dios Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo que reposó en el sepulcro, te pedimos que al levantarnos mañana, lo imitemos también resucitando a una vida nueva. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Con este gozo rezar juntos, entremos a reposar, no olvides el dedito arriba, para que podamos llegar a tantos hermanos que necesitan de nuestro acompañamiento. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Fortaleza. Salve reina de los cielos, y señora de los ángeles, salve raíz, salve puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella, salve agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. Amén. Feliz noche para todos. Buen reposo. Que sea en manos de la Virgen Santísima, para que podamos descansar y recuperar las fuerzas. Amén. ¡Gracias!